Su nombre no solo es sinónimo de éxito nacional e internacional, mencionar a Jefferson Farfán últimamente está de moda en todo sentido. Desde su asistencia a la boda del año en donde se le vio disfrutar a lo grande con las bellezas más cotizadas de la televisión nacional. Espectacular, ¿no? Por algo es la boda del año. La popularidad de la foquita ha ido en aumento y no solo por su talento para dominar el balón en la cancha. Su dinero le permite muchas excentricidades. Comenzaremos mencionando la primera, que fue el regalo de bodas que le hizo a su gran amigo Jaco Eskenazi el día de su boda. Nada menos que unas zapatillas con incrustaciones de oro. Sí, hace muchos años lo conocí a Jaco, porque también ha bajado al fútbol y tiene una historia muy linda. Espero que este amor dure por muchos años. Pero la última decisión que ha tomado en su vida profesional es la que más ha dado que hablar. Luego de su estadía en el Schalke de Inglaterra por dos años, sorprendió a todo el país con el millonario contrato que firmó recientemente con el Al Jazeera, equipo de primera división de los Emiratos Árabes Unidos. Feliz de empezar un nuevo reto aquí en Al Jazeera. Bueno, espero volver pronto para empezar a demostrar lo que se ha dentro del campo. Saludos a todos los fans del Al Jazeera. Farfán se despidió de sus fans a través de su cuenta de Instagram antes de subir al avión. Chaulima, nuevo reto, nueva vida, escribió el centro delantero. Las nuevas canchas en donde demostrará su talento están al otro lado del mundo. En una ciudad de multimillonarios, hoteles de siete estrellas, autos de oro y policías que patrullan en Ferraris. Así es Abu Dhabi, metrópoli en donde La Foquita jugará las próximas tres temporadas. En donde vivir es un lujo y al parecer no le costará mucho trabajo acostumbrarse a tal estilo de vida. Su jugoso sueldo ahora lo ha convertido en el jugador peruano mejor pagado en el mundo. Escúchelo bien. Anualmente Farfán percibirá 13.5 millones de dólares, lo que equivale a 1.125.000 dólares mensuales o 37.000 dólares por día. Para que se haga una idea de la cantidad de dinero que ganará, también equivale a 1.541 dólares la hora. Jugando en Alemania, Farfán ya podía darse una vida ostentosa. En sus vacaciones luego de la Copa América, se le pudo ver a su llegada a la boda del año en este imponente Lamborghini de color rojo, cuyo valor bordea los 350.000 dólares. Para ser más discretos, en su momento también se le vio llegando a sus entrenamientos en la Videna con un Mini Cooper de alta gama, cuyo valor modesto en relación a sus demás juguetes es alrededor de 45.000 dólares. Vendría a ser el tope de gama de lo que es los Mini Cooper, que se comercializan acá. Tiene 211 caballos, por las dimensiones y el peso, es una bala. También se le ha visto paseando en este envidiable Audi R8, el mismo que Robert Downey Jr., interpretando al célebre Tony Stark en Iron Man, maneja como su favorito. En Alemania, en sus ratos libres, se pasea en esta poderosa máquina, un Bentley Sport, valorizado nada menos que en 350.000 dólares. El ternito zápero, qué hermoso, ¿eh? Sí, 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 de acuerdo a la ocasión. Su vestimenta en su totalidad de marcas reconocidas europeas tampoco pasa a desapercibir. Jefferson Farfán, adizado, laseado, con un termo seguro que de marca. ¿Dónde se escondió el reloj? Seguramente tapadito con el saco, pero bien con su look sobre lo elegante y se le vio muy chique. A Farfán le gusta mucho Dolce & Gabbana, le gusta, le he visto allí esas casacas tipo army, tipo militar, tipo napoleónicas, que se puso muy de moda. Luego, mucha zapatilla también Gucci, mucha zapatilla Gucci, que estamos hablando de unas zapatillas de 600 euros, ¿no? 800 euros, son prendas caras. Los jeans D-squared y son más caros que las Dolce & Gabbana. Un jean Dolce & Gabbana puede costar mil euros. Una casaca Gucci puede costarte cinco mil, cinco mil euros tranquilamente, si es de colección, si está de moda, si está en vitrina. Recuerda que el reloj es la joya del hombre, ¿ah? El carry-on, el que se jala con rueditas, 15 mil euros. Además, eso es muy chic, viajar con todo el juego de maletas. No es que tiene una Louis Vuitton, no, él tiene todo, él viaja con todo el set. Allá hay 50 mil euros en maletas. Farfán es el jugador más caro, ¿no? Hoy en la actualidad es el jugador más cotizado, ¿no? De todos los jugadores peruanos es el más cotizado. Los jugadores se valoran más en el mercado por rendimientos. De un año a otro pueden costar el doble, el triple, cuatro veces más, cinco veces más. Eso depende del rendimiento. Goles, partidos jugados, copas conseguidas, impacto mediático. Todos sabemos que a partir de ahora, con su nuevo contrato, aquellos lujos para la mayoría de plebeyos inalcanzables, serán aún mucho más fáciles de conseguir para el delantero nacional. En las redes sociales en los últimos días, Farfán es uno de los personajes más comentados. Los memes en alusión a su fortuna ya están rondando en la web. Incluso hasta lo han convertido en árabe, con turbante, billetes y todo lo demás incluido. Vincular a Jefferson con el dinero ahora resulta más fácil que nunca. Los fans más creativos hasta lo imaginaron con vehículos deportivos de oro macizo. Pero no todo es felicidad en la vida de Jefferson Farfán. En los últimos días, a la par de las buenas noticias, también hay complicaciones. Su distanciamiento con la madre de sus hijos ha estado en boca de todos, luego de que La Foquita posteara una carta en su cuenta de Facebook, en donde afirma la separación con Melissa Kluck. Sin embargo, ella ha desmentido su versión. En una entrevista para un diario local, Melissa Kluck dijo toda su verdad. ¿Ya sabes que Jefferson envió un comunicado anunciando que están separados? Sí, ya lo vi por internet. En el comunicado dice que están separados, desde antes de la Copa América. Es su palabra contra la mía. Entonces, no es como la afirma. Te dije que apenas llegué a Lima, mostraré mis pruebas para ver quién miente. ¿Ustedes solo estaban distanciados? Sí, pero su comportamiento hizo que todo cambiara. Él no llegó a dormir a casa después de la boda de Jaco y Nathalie. ¿Tienes cómo comprobar que no están separados como afirma? Claro. Es que no solo hay fotos. Hay muchas cosas para desmentirlo. ¿Te sentirás apenada? Pues son 10 años de relación. Ahora estoy tranquila. Enterarme de esto me afectó, pero yo me debo a mis hijos. Seguro que vas a conversar con él y asesorarte. Esperaré llegar a Lima porque desde aquí no soluciono nada. ¿Hay posibilidades de que puedan reconciliarse? Al regresar voy a arreglar las cosas. Hubo tormenta en Miami y tuve que retrasar mi regreso. Allí habló de sus sentimientos ahora por la foquita. Y dejó en claro que no está interesada en la lluvia de millones que ahora llenarán los bolsillos de Farfán.